¡Feliz Domingo Honduras! Celebro la dicha de nuestro reencuentro semanal. Les propongo este domingo un interesante diálogo sobre el sistema de justicia en Honduras y los avances, veremos si hay avances sustanciales, que ha tenido el Poder Judicial a raíz de la asesoría de la misión de apoyo de lucha en contra de la corrupción y de la impunidad de funcionarios de la Organización de Estados Americanos en Honduras. Para conversar sobre este y otros tópicos, hemos invitado al estudio a un gran funcionario del Poder Judicial, líder entre sus colegas y coordinador actualmente de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán. El invitado de este domingo con nosotros es el abogado Mario Rolando Díaz. Este buen profesional es maestro, abogado y notario, especialista en Derecho Procesal Penal, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, juez de sentencia, coordinador, como lo he dicho, del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, y expresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, agrupación gremial en la que se mantiene activo. Abogado Díaz, bienvenido al programa Vanega. Gracias por estar aquí este domingo con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con su programa, pues compartiendo con su inmenso teleauditorio. ¿Qué le parece si cojo un lápiz de aquí y le doy un buen uso sobre este lienzo? Con gusto. Mientras conversamos. Como decimos en los tribunales, proceda. Procedo. Muy bien. ¿Y si la caricatura no es de su parecer al final? Bueno, bueno, bueno. Entonces, para eso están los términos procesales, ahí caben las demandas. ¿Me está amenazando usted? No, solamente estoy... No, 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 no. Si me va a amenazar, saque la espada de una sola vez, que yo tengo aquí otra espada. Soldado avisado no pierde guerra. A ver. Así es que, si no estoy conforme con la caricatura, bueno, voy a cuidar los tribunales para resarcirse. Si usted es soldado, se encontró aquí con un guerrero. Así es. Y con una espada afilada. Entonces, vamos a buscar a la diosa Temis para que... Ya le voy a agregar yo a mis delitos de una caricatura, le voy a agregar el delito de amenaza, más bien. Bueno. Y que la justicia prevalezca. Y que lo dirime un tercero, entonces. Así es, así es. Entonces, ¿qué le parece si le preguntamos al público si le parece o no el dibujo? Con gusto. Y que el público decida para que sea este el que... El que dirima la controversia. El que dirima la controversia. Para que no nos vayamos tan lejos. Con todo gusto, abogado. Y con todo respeto, voy a elaborar una caricatura aquí para usted, como suelo hacer con los invitados en el programa. Con gusto. ¿Cómo espera aparecer en el dibujo, concretamente? Bueno, por lo menos pretendo parecer como soy. Si quiere seguir poniéndome limitaciones a la libertad del artista. Por lo menos quiero parecer como soy. Por lo menos. Así es. Que no me ponga, pero que no me quite. Bueno, así será. Le aseguro que de eso descuide. Muy bien. Aquí será. Voy a proceder entonces para que el tiempo me ajuste. Va a elaborar la caricatura de nuestro interlocutor de hoy en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari, donde desarrollamos este encuentro. Este encuentro todos los domingos a través de la pantalla de Canal 5, el líder. Ya que lo veo, y siendo usted un estudioso y un funcionario que ha dedicado su talento y los mejores años de su vida a estudiar el derecho y a trabajar por la justicia. ¿Cuál es su concepción de la justicia? Bueno, desde mi punto de vista, justicia es que cada persona pueda obtener aquello que según su necesidad y según su aptitud procesal pueda obtener de un tribunal. Justicia no es necesariamente lo que decían los antiguos estudiosos del derecho, que es dar a cada quien lo suyo, porque muchas veces lo suyo puede estar en controversia con lo que otras personas consideran que también es suyo. Por ende, que es lo importante para que haya justicia, que la persona pueda vivir y convivir en paz, en armonía, sintiendo que sus derechos han sido respetados en un tribunal de justicia. ¿Por qué esta nación nuestra es de tantas injusticias? Bueno, por muchas razones. Nosotros sabemos y todo el mundo lo sabe, pues que nuestra sociedad es una sociedad de clases, como todas las que existen en la humanidad, pero tiene un grave problema, es la inequidad social. Entonces, donde hay inequidad social, obviamente prevalece la injusticia, prevalece la concentración de poder en unas solas manos, la concentración de riquezas en pocas manos y la extensión de la pobreza en todos los niveles, en la mayoría de la población. ¿La falta de un igual acceso a los bienes de producción es la primera injusticia del hombre? Bueno, se entiende que la primera necesidad del hombre y de la mujer, obviamente, es comer. Si la persona no tiene satisfecha el sentimiento básico, que es la alimentación, obviamente que todos sus demás derechos van a estar en menoscabo. ¿Desde pequeñito sintió su inclinación por el camino del derecho? Pues, digamos que no es de estudiarlo de forma sistemática como lo he hecho ahora, pero sí siempre fui educado para dar a cada persona el puesto que le correspondía, para respetar y para luchar por el bien común. ¿Nació usted para abogado? Probablemente sí, probablemente no. ¿Qué me quiere decir con esa ambigüedad? Que la vida a uno le va enseñando el camino en donde puede servir más a la sociedad. Sí, desde que nací, yo supe que tenía una vocación de servicio a la ciudadanía, a la humanidad, a los más necesitados, y de eso sí nunca he tenido ningún tipo de duda. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a servir? De la mejor forma que pueda. Entonces, ¿considera que el ejercicio del derecho, en su caso, es para...? Servirle a la ciudadanía, a la población, a los más necesitados. En ese orden de ideas, ¿hay concepciones de la aplicación del derecho para impartir justicia derivadas de las concepciones ideológicas? Definitivamente que sí. El derecho, como todo lo que se encuentra en la supraestructura de la sociedad, es un instrumento, son instrumentos para hacer prevalecer aquellos puntos de vista que son mayoritarios dentro de una sociedad. Es decir, las concepciones de derechos de la justicia van a responder al tipo de sociedad que tengamos. Si es una sociedad autoritaria, el derecho va a corresponder a esa sociedad autoritaria. Si no recordemos, por ejemplo, la época hitleriana, donde todos los abogados de esa época, inclusive los más conocidos doctrinales de esa época, en su mayoría, se plegaron al régimen hitleriano, fundamentando y dándole el sustento jurídico, el sustento programático y el sustento ideológico a su concepción hitleriana. ¿Y usted es un hombre de derecho? ¿De derechas o de izquierdas? Soy más de derecho que de derecha o de izquierda, porque me parece a mí que esos maquiavelismos a estas alturas de la sociedad creo que están terriblemente desfasados. Me parece que las concepciones de un lado o de otro, entender ese maquiavelismo a estas alturas de la sociedad, creo que no es adecuado a los fines de que una persona puede ser, tener una militancia, digamos, por así decirlo, derechista y tener concepciones humanitarias de la vida. Al contrario, hay personas que podrían tener conceptos enmarcados dentro de una filosofía típicamente idealista y ser una persona que no responda a los intereses y a las necesidades de la gente que supone representar. ¿Es usted cachureco? No. ¿De qué partido político es? Bueno, no tengo militancia política, porque usted sabe que los jueces no tenemos militancia política. Naturalmente, sí, a la hora de votar, decido por un partido en particular, que es el que me llama la atención para ejercer el voto. Que no es el del gobierno. Que no es el del gobierno. Y eso es público, porque es algo que yo no he ocultado nunca. Háganos, por favor, doctor Díaz, una evaluación del accionar de la Maxi en Honduras. Entonces, bueno, me parece que en general la función de la Maxi en el país ha sido altamente positiva para el país. ¿Por qué razones? Porque los casos en los que ha trajado la Maxi en apoyo a la UFSI, que es la unidad, digamos, de investigación de la Fiscalía, nunca habían sido tratados en la forma en que se han tratado en este momento en el país. ¿Por qué? Bueno, por un lado yo creo que la incapacidad del Estado en su conjunto de poder llevar a los tribunales de justicia a los personajes que ya están siendo mencionados o que han sido mencionados históricamente y que se les ha vinculado con actos de corrupción. Deténgase un minuto. ¿Incapacidad derivada de falta de voluntad? De falta de voluntad, de falta de institucionalidad, de falta de tener consolidado un mecanismo de poder enfrentar este tipo de cosas con posibilidades de éxito. Continúe con el análisis. Sí, en ese sentido creo que la función de la Maxi ha sido precisamente tener esa capacidad investigativa y esa capacidad de apoyo y ese respaldo internacional que le permite no tener ningún tipo de ambajes para poder precisar quiénes han cometido estos actos presuntamente delictivos y que colindan con la corrupción y colocarlos en los tribunales de justicia del país, lo cual, digo, nunca había sucedido y únicamente ha ocurrido en el momento que la Maxi está presente en el país. ¿Desde cuándo conoce el Poder Judicial de usted desde adentro? Bueno, desde que soy juez de sentencia. ¿Desde cuándo es eso? Eso es ya 16 años. ¿16 años? Sí. ¿16 años de carrera judicial? De carrera judicial, sí, como juez de sentencia. Muy bien. ¿La Maxi es lo que esperaban? Bueno, yo creo que muchos sectores de la ciudadanía no están completamente favorables a la Maxi. Déme eso hacer, por favor. Desde mi punto de vista, la Maxi sí ha hecho lo que le corresponde hacer en las circunstancias en que el país se encuentra, porque sabemos que hay muchos sectores de la población que están totalmente en contra de la Maxi y que son sectores poderosos y que muchas veces se oponen al trabajo que la Maxi desarrolla en el país. ¿Conceptos concretos? ¿A qué vino la Maxi? Bueno, a contribuir con el Estado de Honduras para que tenga mayor fortaleza para el combate a la corrupción. Lo sé. Más concreto todavía, ¿cómo se contribuye a que el Estado de Honduras tenga más fortaleza en su lucha contra la corrupción? Bueno, por un lado, creando un instrumento como es la UFESIC, que permite especializarse en investigar casos de corrupción. Y por otro lado, promoviendo la creación de un circuito de jueces y juezas que están comprometidos con la materia de la corrupción y que tienen su especialidad en el conocimiento de estos casos. En ambos trabajos, la Maxi ha tenido un papel fundamental. Aunque también, otra de las tareas es la lucha contra la impunidad. Y la impunidad no solamente se da en asuntos penales o en asuntos de lucha contra la corrupción. La impunidad tiene muchas caras en el país. Históricamente, nosotros hemos conocido las diferentes facetas que ha tenido la impunidad en el país. Y es precisamente una característica del Estado de Honduras, es los altísimos índices de impunidad que andan arriba del 90% en muchos casos. En el trabajo personal, desde su escritorio, ¿qué ha hecho usted por combatir la impunidad? Bueno, por lo menos estudiar debidamente cada uno de los casos que se nos presentan y poder resolver conforme a lo que la ley establece, independientemente de quién sea la persona señalada como la que ha cometido el acto de corrupción, dándole celeridad a cada uno de los casos que conozco y tratando de interpretar la norma conforme a lo que establece la Constitución, nuestras leyes y en los tratados y convenios internacionales. Abogado Díaz, tenga la gentileza de mostrarme sus manos. ¿Puede garantizarme usted que esas manos están limpias? Bueno, yo creo que están limpias porque yo conozco el trabajo que hacen. ¿Le han temblado las manos alguna vez a usted conociendo casos de esos que erizan la piel? Bueno, las manos pueden temblar y el cuerpo puede temblar, pero lo que no puede temblar es la conciencia y la responsabilidad que uno tiene de enfrentar el caso con la mayor justicia posible. ¿Dónde encuentra esa fuerza? Bueno, en mis convicciones personales. Por un lado, en mis convicciones personales, en mi familia, en los recuerdos de mis padres y en el compromiso que tengo con la ciudadanía. ¿Qué valores identifican su accionar así como fundamentales? Bueno, por un lado, el carácter, la templanza, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso social. ¿Es usted un hombre insobornable? Bueno, hasta el momento nadie ha sido capaz de hacerlo. ¿Le han propuesto cosas indecentes? Claro, a todo mundo se lo proponen. ¿A todo mundo? Bueno, a muchas personas. ¿De una u otra forma? De toda naturaleza, pero básicamente aquí lo que se ofrece muchas veces es algún tipo de beneficios a cambio de algo. Muchas veces beneficios de carácter económico u otro tipo. ¿Cuénteme un caso concreto? Bueno, en un caso concreto me ofrecieron dinero para poder otorgar una medida cautelar. ¿Llegaron a decirle cifras? Sí, sí, sí. Sí, había una cifra. ¿Cuánto le ofrecían? Bueno, 100 mil empiras. Cuando se produce una circunstancia de esas, ¿cuál es la actitud de un funcionario honrado como usted? Denunciarlo. ¿Y esas denuncias qué camino siguen en el Poder Judicial? Bueno, deberían seguir el camino de que una situación grave como esta debe conocer el Ministerio Público. ¿Y así ocurre? Así ocurre y así ha ocurrido en varias ocasiones. ¿Hay jueces venales? Sí, sí los hay. ¿Dónde están? Bueno, en muchos sectores, en muchos tribunales, en muchos juzgados. Claro que los hay. Así como hay jueces que no lo son. Yo lo sé. ¿Qué sensación le provoca? Bueno, que no debieran ser miembros del Poder Judicial. ¿Y qué hacen ustedes para que eso ocurra? Bueno, si uno conoce que algo está sucediendo, pues uno tiene la obligación de denunciar a esa persona. ¿Las asociaciones para eso son? Por un lado, son para eso, pero en el caso nuestro, básicamente para defender la independencia judicial y el Estado de Derecho. ¿Los jueces son independientes? Hay muchos jueces independientes. No, 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 no. Teóricamente sí. ¿En la práctica son independientes? Bueno, como diríamos. Es decir, usted sabe que los absolutos no existen. Hay muchos jueces independientes, hay muchos jueces que no lo son. Tenemos mucho que hablar. Claro. Vamos a una pausa. La palabra la tienen nuestros patrocinadores. Siga aquí, por favor. Señor juez Díaz, ¿de qué depende el hecho de que un juez sea independiente más o menos? Bueno, eso depende del compromiso que tenga. Es decir, la independiente... Me está diciendo de convicciones en su esfera personal. Así es. De cómo enfrente su responsabilidad. Es correcto. La ley establece que el juez sea independiente, pero no solo es que la ley lo establezca, es que uno lo asuma con su compromiso de ser independiente. Si el juez quiere ser independiente, lo va a hacer. Y si el juez no lo quiere ser, igualmente va a tomar el camino diferente. Y la atmósfera que hay ahí en esos edificios, en esos estrados, el aire que se respira en la casa de justicia de mi país, como diría el poeta Sosa, ¿es proclive a que el juez sea independiente? Yo creo que es todo lo contrario. Es decir, más bien el ambiente no es favorable. Es decir, ¿por qué razones? Porque depende del caso particular. Miren, no es lo mismo ser independiente con una persona que le arrebató una cadena a alguien en la calle, que ser independiente con una persona que ha cometido un acto de corrupción, como el caso del Seguro Social. ¿Por qué? Porque las presiones van a ser completamente diferentes. En el caso de la persona que arrebató una cartera en la calle, nadie va a exigirle al juez que sea independiente. Pero en los otros casos, obviamente, hay cientos de voces que se levantarán para exigir que el juez sea independiente. ¿Y es que usted en su oficina depende de lo que le grite la calle? No, totalmente no. Pero son mecanismos que se utilizan para poder presionar al juez para que tome una decisión en un sentido o en otro. Ha tocado usted un tema importante, señor Díaz. Los ruidos que aparecen por la ventana, los medios, las redes sociales, los políticos, las tribunas, desde donde se ponen a darle discursos, abogados, sociedad civil, instituciones de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ejercen presión sobre las decisiones judiciales? Claro, claro que sí. Son formas de presionar a los jueces para que tomemos una decisión. Claro, el juez debe hacer oídos sordos y quedarse únicamente con lo que su conciencia le dice y con lo que la ley establece para poder tomar la mejor decisión. ¿Se sienten presionados cuando los temas son debatidos en los medios de comunicación? Naturalmente que sí, sí es una presión. Y como digo, el juez no puede desoír esas cosas porque son parte del juego democrático que existe en el país. Le estoy dejando los ojos claros en la caricatura, lo mejor al hilo de las amenazas de llevarme preso con la que usted abrió el programa. Entonces mejor le pregunto para tener medidas precautorias también aquí en este dibujo, ¿de qué color son sus ojos? Bueno, a veces son verdes y a veces no lo son. ¿Está queriendo tender una trampa entonces para que yo me equivoque aquí? Eso depende del ambiente. ¿Nunca son azules? Nunca son azules, no son azules. ¿Azules no? Azules no. ¿Azules no? No, no, no. ¿Azul no? Azul no. Tender entonces el cuidado a la hora de... Aunque es un color que me gusta porque el azul es el mar, el azul es el cielo y el uniforme es la bandera nacional. Y el uniforme es el motagua también. Y la bandera nacional, el azul me encanta. Entendido, entendido su señoría. Muy bien, avanzo en los detalles de la caricatura mientras converso aquí con nuestros invitados siempre en el programa. Le vestiré formalmente. ¿Y qué le parece si usamos un poco elementos de Temis aquí para ilustrar el dibujo? Sería excelente. Espada y balanza. Sería excelente. Muy bien, así quedará entonces. ¿Hay manipulación política en la acción jurisdiccional? Sí hay, claro que sí. ¿Quién la ejerce? Desde que la Corte Suprema de Justicia es nombrada en el Congreso Nacional de la República con procedimientos, no siempre los más adecuados, sino donde se supone que hay conciliábulos, tráfico de influencias, presiones de diferente naturaleza, existe la injerencia política sectaria, diría yo, en la elección o en lo que hace el Poder Judicial. Desde ahí comienza la manipulación. ¿Y eso cómo se manifiesta después en el día a día? Bueno, se manifiesta en que obviamente aquella persona que siente que ha sido beneficiado, por así decirlo, con alguna persona que le ha conseguido algunos votos para ser magistrado o magistrada, naturalmente que va a sentir algún tipo de relación y algún tipo de amistad que le posibilite poderle hacer algún tipo de favor. Y en las decisiones que ellos toman, ¿ve usted manifestado el color político del carnet que anda en su cartera, en su bolsillo, el magistrado? Bueno, uno ve que hay decisiones que salen muy rápidamente y hay otras que tienden a dormir el sueño de los justos. Explíqueme más eso. Bueno, por ejemplo, vaya, la ley del Consejo de la Judicatura había sido cuestionada mediante un recurso de inconstitucionalidad desde la Corte pasada. Y una vez nombrada la nueva Corte Suprema de Justicia, fue de las primeras resoluciones que salió derogando la ley del Consejo de la Judicatura. Ahí puede uno ver que creo que apenas tenía unos tres o cuatro meses la actual Corte cuando emitió el pronunciamiento declarando la inconstitucionalidad de esa ley, por ejemplo. ¿Eso es a su juicio una cachurecada? Es una situación que, inexplicable, porque como digo, es una ley, es un recurso que había estado ahí durante dos o tres años, tres años y nunca había sido tocado. Y una vez llega la nueva Corte, obviamente, deja mucho que desear y se piensa pues que ahí hubo un interés de por medio como para poder emitir esa resolución. Ajá, doctor. Y si a usted no le parece el mecanismo de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Poder Legislativo, ¿qué mecanismo propone? Bueno, es una situación complicada la que usted me pregunta. ¿Por qué? Porque se trata de analizar adecuadamente en el contexto del país qué hemos obtenido desde el punto de vista de la estructura judicial con el procedimiento que tenemos y cómo podemos mejorarlo. Ahora, lo que sí está claro, amigo periodista, es que el procedimiento no ha funcionado adecuadamente. ¿Proponga una solución? Lo que propongo es que vayamos a un gran acuerdo de país y que promovamos un procedimiento pues que sea más transparente que el que tenemos en la actualidad. Con publicidad en donde realmente se respete la meritocracia y donde no prive básicamente el pensamiento político partidario que es el que ha privado en los últimos nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted aspira a llegar a ser magistrado de la Corte Suprema? Claro que sí. En algún momento creo que debo aspirar o he aspirado. Es más, en el proceso anterior yo fui, yo presenté mi currículum, mi hoja de vida y no pasé ni de la primera fase. Ahí me quedé. ¿Eso fue por razones explicables? Pues yo pienso que son razones explicables en el sentido de que hay una persona como yo que es cuestionadora del sistema de justicia o digamos de lo que ocurre en el país va a ser mucho más difícil que acceda que otros que no lo son. Esa es la explicación que yo le doy. Puesto que formalmente no tuve ninguna explicación aun cuando las pedí. ¿Es este un Estado de Derecho? Sí, lo es, pero un Estado de Derecho que tiene muchas carencias y que debe mejorarse día con día. ¿A qué se debe el amor a judicial? Bueno, varias cosas. Por un lado creo que hay situaciones digamos de carácter estructural que tienen que ver con personal del Poder Judicial que tiene, que está en una relación inferior a la cantidad de casos que ingresan día con día. Me está hablando de logística. De logística, de personal, hay menos personal del que necesitamos, tenemos menos logística de la que necesitamos y por otro lado también hay un tema de cómo litigan la mayoría de los abogados y las abogadas de Honduras. Es decir, hay lo que yo llamo deslealtad procesal, es decir, el sentido de que una persona llega al Poder Judicial a interponer una denuncia contra algo o contra alguien solamente para presionarlo y lograr un arreglo extrajudicial. Y logrado ese objetivo se olvida de la causa y eso se convierte en mora porque nadie acciona al interior del Poder Judicial esa causa. Explíqueme cómo funcionan sus labores específicamente como coordinador de tribunales. Bueno, mi labor como coordinador de tribunales de sentencia es de que todos los tribunales de Tegucigalpa cumplan adecuadamente con la agenda que tienen programada. Colaborar con los compañeros o compañeras si hay algún elemento que haga falta para que realicen el juicio oral y público que es la función principal de un tribunal de sentencia. Y que toda la actividad se coordine adecuadamente de tal manera que no hay ningún atraso en llevar a cabo la agenda que está programada por cada una de las salas del tribunal. ¿Eso es administrativo? Eso es parte administrativa. Pero también yo tengo la misma carga que tengo como juez de sentencia. Es decir, los juicios que yo llevo como juez de sentencia son los mismos que llevaría aunque no fuera coordinador. O sea que la coordinación es un elemento extra de carácter administrativo. ¿Hay alguna sentencia que lo haga sentirse particularmente orgulloso en su carrera? Bueno, hay una que en particular a mí me llena de satisfacción que es un caso en que unas personas, unos pobladores de una región de Honduras o del país de Francisco Morazán fueron acusados por el Ministerio Público de estar delitos ambientales, por ejemplo. Y resulta que no era más que unos pobladores que estaban pidiendo, impidiendo que el pozo de agua que nutría las casas de cada uno de estos señores sufriera menos caos porque estaba siendo talado por una persona que había logrado una concesión de madera, para el corte de madera. Entonces, ellos, que eran los pobladores que estaban reivindicando el derecho al agua, fueron los procesados. Nosotros conocimos el caso, tomamos la resolución de que ellos no habían cometido delito porque lo que estaban haciendo es defendiendo el agua que le correspondía como ciudadanos de esa región y la sala de lo penal ratificó esa resolución. Esa es, digamos, una de las que yo le puedo decir que me satisface plenamente. ¿Hay alguna sentencia que usted haya dictado que le haya producido después desvelos, carga de conciencia, ciertos reproches? Afortunadamente no, porque tengo claro que si existe la duda en una causa, eso le favorece al reo o al imputado. Y entonces, no tengo ese tipo de problemas por tener claridad en ese fenómeno. ¿Ha recibido presiones superiores? No, no las he recibido. ¿Por qué duda para responder? Ah, ¿por qué razones? Porque estoy haciendo memoria. Ah, muy bien, muy bien. Nada más. Por supuesto, en lo que se produjo la conexión de las neuronas. Así es, para no mentirle o darle una respuesta inadecuada. Desde luego, aprecio mucho eso. Estoy bastante avanzado en la caricatura, voy a eliminar los rastros del boceto previo y después voy a colocarle color. ¿De qué color preferiría usted la corbata en este dibujo humorístico, doctor Díaz? Pues, una corbata roja. Magnífico, hombre. Así va a quedar. Roja. Ahora mismo, ahora mismo para que se me olvide, para que no se me olvide. Muy bien, muy bien. Aquí está, documentado ya. ¿Usted mete las manos al fuego por la Corte Suprema de Justicia? No, claro que no. ¿Por qué? Bueno, porque me pudo quemar. ¿Hasta qué grado? Pues, quizás no me las queme del todo, pero obviamente, como cuido mis manos, no quiero quemármelas de ninguna manera. Ni poco, ni mucho. ¿Qué opina usted, como estudioso de los derechos humanos también, en lo que ha dedicado buena parte de su trabajo profesional y de su estudio, del argumento del presidente de la República en el sentido de que los derechos humanos son violados también por los pandilleros y por los integrantes del crimen organizado? Bueno, creo que es una concepción errónea en relación a los derechos humanos. Es decir, sabemos que los derechos humanos, quien tiene la capacidad, quien tiene el deber de respetarlos es el Estado. Por tanto, quien puede provocar violaciones a los derechos humanos es el obligado, es el Estado. Explíqueme, explíqueme doctrinariamente, cuando un tercero, un particular, un ciudadano cualquiera, no le nombremos miembro de nada, a título individual, le perjudica las garantías constitucionales a las que tiene derecho un vecino, ¿ahí no es una violación de derechos humanos? No, ahí lo que hay es un delito de ese particular. Una pausa, este es el programa Vanegas, retomamos la plática y los detalles de la caricatura en un abrir y cerrar de ojos. Estos pinceles y estos colores hacen fiesta cada domingo aquí, deslizándose sigilosamente en este lienzo para elaborar un dibujo humorístico con el cual honramos la presencia de nuestros invitados en el programa. Dibujo y converso, converso y dibujo con el amable acompañamiento de todos ustedes, que dedican una hora del domingo, por la mañana o por la noche, en el día del descanso, para agasajarnos con su compañía. Es un agasajo, es un privilegio para nosotros estar en sus hogares con este programa único en la televisión mundial. Hoy está aquí con nosotros en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari, el coordinador de un tribunal de sentencia del Poder Judicial, el abogado Mario Rolando Díaz, coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán. ¿Cuántas agencias jurisdiccionales están bajo su dominio, bajo su control? El tribunal de sentencia de Francisco Morazán tiene cuatro salas, lo que se llama cuatro salas, es decir, cada sala está integrada por cuatro jueces. Es decir, después de la reforma del 2002, el modelo de despuesamiento criminal en Honduras, se le concede la parte final del proceso, es decir, la toma de la decisión, si una persona es responsable y no dio un hecho, a un tribunal colegiado, que se llama tribunal de sentencia, formada por tres jueces y por cuatro en casos especiales. Entonces, cada sala tiene cuatro jueces y nosotros tenemos cuatro salas en Francisco Morazán. ¿Ese modelo es el más sabio? Yo creo que en las circunstancias del país es el más adecuado, porque recordemos que en otros países lo que tenemos es un tribunal de jurado, es un jurado popular. En el caso nuestro tenemos lo que se llama jueces técnicos, lo que es el tribunal de sentencia. ¿Ese juez mira la causa ya bastante avanzada y lo único que hace es cerrarla? Lo único que hace es cerrarla, es decir, lo único que hace el tribunal de sentencia es realizar lo que se llama el juicio oral y público, es decir, resolver de manera definitiva si una persona es culpable o no de un hecho. Cuando el Ministerio Público se presenta a los tribunales, ¿en la mayor parte de casos tiene razón? En la mayor parte de casos tiene razón, sí, porque las estadísticas de condena son bastante mayores que las absolutorias. Obviamente, no todas las ganan en la jerga de ustedes. Sí, así es. ¿Cuáles son las deficiencias en ese caso que usted aprecia de los fiscales? Bueno, un problema básico es el tema de la investigación. Muchas veces la investigación no es la adecuada, no es la apropiada. Otras veces el tema es la recolección de la prueba, que no se han seguido los parámetros legales que la ley establece. Y otro elemento es la falsa sustentación ya en el juicio oral, que tienen muchos fiscales que tal vez no tienen la experticia suficiente como para poder fundamentar bien sus casos. ¿Qué ocurre en el corazón, en la conciencia, en el pensamiento de un juez que va a tomar una determinación sobre un caso que ya ha sido cerrado, juzgado, sentenciado en la calle, en los medios de comunicación? Pues no debería ocurrir nada porque él solo está, solo debería resolver conforme a lo que le dicta la ley, la constitución, convenios internacionales, leyes secundarias y por último su conciencia, es decir, su conciencia profesional, no su conciencia personal. Entonces, él debe cerrar sus oídos a todo lo que ocurre en el exterior para tomar la decisión más adecuada al caso. Pero usted sabe que eso es muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente, claro que sí, pero digo, debe tener la capacidad y el carácter como para desoír lo que está ocurriendo fuera del ambiente de su despacho o de su sala. Si en determinado caso su conciencia y la ley no coinciden, ¿cómo dirime usted esa dicotomía? Mire, el juez de un tribunal de sentencia es lo que se llama un juez técnico. Él resuelve sobre la base de la prueba que se le ofrece. Su conciencia ahí no juega ningún papel. ¿Por qué razón? Porque él debe actuar únicamente con lo que se le puede probar en el debate. Es decir, lo que opine personalmente de un hecho está fuera de todo análisis cuando va a tomar una decisión. Lo que yo opino, por ejemplo, de la caricatura es que quedaría mejor este pelo un poquito más oscuro, pero el documento que tengo enfrente no me permitiría mentir y si altero a esto me meto a un lío. Sería un documento falso. Así que mejor no lo invito a que lo haga. Esa es una buena explicación doctrinaria para argumentar el tono gris que estoy dejando aquí en su cabellera, mi querido doctor. Así es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. No tendremos conflictos en otras instancias ni nada, ¿no? Ahí no hay ningún conflicto. Muy bien. Qué bueno estar de acuerdo. Qué bueno estar de acuerdo. Aquí estoy agregándole un poco de color. Tampoco lo voy a dejar tan... Está más o menos así. También hay generosidad en los caricaturistas, aunque no parezca. Claro. ¿En qué se desenvuelven las asociaciones de jueces? Bueno, las asociaciones de jueces tienen enormes responsabilidades cuando las asumen, tal como debe ser. ¿Para qué fueron creadas? En el caso nuestro, la asociación nuestra surgió para luchar por la independencia judicial, para luchar por el respeto a la independencia judicial. Jueces por la democracia, ¿no? Jueces por la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Luchamos por la independencia judicial porque creemos que es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho. Y sobre esa base hacemos todo nuestro accionar. ¿Son jueces de izquierda? No, no somos jueces de izquierda. Somos jueces comprometidos con el Estado de Derecho y con la independencia. Es decir, jueces que creemos que la justicia debe ser para todos y para todas, y que no debe haber ningún tipo de injerencias que perturben el accionar de la justicia en el país. ¿Cuántas asociaciones de jueces hay? Hay dos asociaciones de jueces. La nuestra, que es la JD, Asociación de Jueces por la Democracia, y la que se denomina Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial. ¿Cuál es su parecer, doctor Díaz, sobre lo que se debe hacer en el trabajo administrativo que le fue encomendado originalmente al Consejo de la Magistratura que desapareció? Bueno, que esa es una condición que debe existir, porque no puede mezclarse, no pueden confundirse las actividades de administración con las actividades de impartir justicia, y que la ley del Consejo de la Judicatura es una necesidad para establecer con claridad esta diferenciación. Porque yo he dicho cientos de veces, y lo repito ahora, no es posible que la misma persona que le va a revisar una resolución, es la misma persona que le va a otorgar un permiso. De vacaciones o de lo que sea. Hay un trasiego de influencia que es pernicioso para el accionario de la justicia. Por lo tanto, esa separación debe darse tal como lo establece la Constitución de la República. ¿Cuál es el camino que van a tomar? El camino que hay que tomar es elaborar una nueva ley del Consejo de la Judicatura. ¿Están en eso o no? Bueno, hasta hace poco el Poder Judicial solicitó los servicios de un consultor internacional para conducir este proceso. Eso quiere decir que estamos bastante atrasados y que probablemente la ley tenga algún tiempo todavía que seguir esperando el sueño de los justos. ¿A quién favorece el relajo? A nosotros no nos favorece. Es decir, a los jueces y a las juezas no les favorece. ¿Por qué razones? Porque necesitamos una ley que establezca claramente cuáles son los derechos, las obligaciones y sobre todo el debido proceso cuando hay un procedimiento disciplinario contra un juez o una jueza. Ya se había recorrido ese camino. Así es. ¿Qué falló? Lo que falló fue la pésima selección que hizo el Congreso de la República en donde hizo una selección política partidaria y no en base a la meritocracia y los mejores intereses del Poder Judicial. ¿Qué proponen ustedes para resolverlo? Lo que proponemos es que la nueva ley contemple claramente un procedimiento en donde sean los méritos profesionales los que prevalezcan, la ética, la experiencia, y que sea un procedimiento transparente con oposición, es decir, que la persona pueda concursar libremente y que no esté sujeto a ningún tipo de vaivén político. En los tribunales que usted coordina, ¿más o menos en cuánto anda la mora? Nosotros estamos a un 15 o un 20% de mora. Es decir, nosotros tenemos una eficacia bastante considerable, bastante positiva en relación a lo que ocurre en la generalidad, porque nosotros tenemos en este momento un plan de certificación del despacho judicial que nos permite detectar cuáles son los cuellos de botella en un caso y poderle dar la seriedad que corresponde. ¿Cuál es el secreto para lograr esa eficiencia? Trabajar más y mejor, más coordinadamente, con mayor empeño, con mayor dedicación, con mayor responsabilidad. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a su oficina? Bueno, pues yo entro a las 7 y media de la mañana y salgo a las 4 de la tarde por temprano. ¿Y meten las manos al fuego por sus colegas? Bueno, difícilmente puedo yo. Lo que sí puedo asegurar es que... Perdona que insiste en meter las manos al fuego, pero es un decir. Es correcto. Usted lo entiende bien. Lo que sí tengo la certeza es que la mayoría, los compañeros, estamos... Con lo que cuido yo, mi hermano, ese dicharacho me eriza. Así es. Igual, yo también. Pero... Adelante. Pero todos estamos comprometidos con mejorar. Todos estamos conscientes de que podemos mejorar, de que lo estamos haciendo bien, pero que podemos mejorar. Todos estamos conscientes de eso. Y por eso tengo la certeza de que en un corto plazo vamos a estar teniendo una... un trabajo mucho mejor que el que tenemos en la actualidad. ¿Por qué, doctor Díaz, en los casos de la Maxi no todos han sido para que se encarcele a los acusados? Bueno, porque eso depende, digamos, de las condiciones personales, de cómo valora el juez la actitud personal de cada una persona que ha señalado de haber cometido un acto de corrupción. Es decir, el hecho de que una persona vaya o no vaya a la cárcel, eso tiene que ver con las condiciones personales y cómo el juez la valora para poderle imponer o no una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Si el juez considera que esta persona, aun cuando sea grave el delito por el que se le acusa, pero considera que esa persona puede someterse al procedimiento sin necesidad de que esté en la cárcel, perfectamente el juez lo puede hacer. Y probablemente esas consideraciones fueron las que hicieron los jueces que impusieron una medida diferente a la prisión preventiva. Usted es un estudioso y además es un protagonista. En los actos sonados que ha visto desfilar probablemente a través de los medios de comunicación porque no son de la incumbencia de su judicatura. Así es. ¿Cree que el Poder Judicial ha estado a la altura de lo que exige esta sociedad en el combate a la impunidad y a la corrupción? Bueno, lo que tenemos en estos momentos me parece que sí, porque por ejemplo, vaya, los casos de corrupción señalados en el caso Seguro Social, por ejemplo, creo que es un caso en donde sí el Poder Judicial creo que ha respondido como la sociedad lo estaba esperando. Naturalmente, ya las imputaciones, ya las ocasiones ya no son propios del Poder Judicial, ya eso corresponde al Ministerio Público, pero creo que en los casos que se han conocido, sobre todo el caso Seguro Social, creo que sí el Poder Judicial ha respondido a esa expectativa social. Habrá otros casos que probablemente la expectativa de la sociedad no es la misma, pero por ejemplo, casos de cinco diputados, por ejemplo, pero creo que en general se ha estado haciendo un trabajo adecuado en materia de la lucha contra la corrupción en el tiempo en que los circuitos de jueces anticorrupción han estado funcionando. Ha dicho usted las expectativas de la sociedad y ahí entramos en una cosa bastante compleja, digamos. Y subjetiva muchas veces. Y subjetiva porque la sociedad no conoce las intríngulis del asunto. Así es, así es, es correcto. Es decir, cómo el Ministerio Público documentó, cómo el Ministerio Público probó, cómo el Ministerio Público fue acertado a la hora de aportarle a su señoría una prueba irrefutable de la culpabilidad del señor. O por qué acusa a unas personas y no a otras, que también la sociedad dice, ¿qué pasa con eso? Obviamente, es claro que quien persigue, quien tiene el monopolio y la acción pública es el Ministerio Público. Ellos saben a quién acusan y a quién no acusan dependiendo de su propia concepción de la investigación y del caso que están conociendo. Y que no todos los casos son iguales también, evidentemente. Ahora, si hay algo en lo que usted podría ayudarnos a encontrar una explicación, ¿por qué cuando los tribunales llevan un robo a gallinas no lo tratan igual que cuando llevan a un señor que viste saco y corbata? Porque la justicia general es una justicia selectiva, es decir, las normas están hechas para que ese tipo de personas tengan todo el peso de la ley como suele decirse y a contrario censo, las normas están establecidas para que personas que tienen recursos económicos dentro de la ciudad, de la sociedad, puedan gozar de ese tipo de medidas. Entonces, usted está acusando al legislador. ¿Cuáles normas? Las normas penales. Usted ve, por ejemplo, que una persona puede, no todas las personas, por ejemplo, pueden rendir una fianza porque no todas tienen dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene dinero puede rendir una fianza y perfectamente puede defenderse en libertad. Por eso digo, la justicia en estos casos es tremendamente selectiva. Eso es una realidad que no se puede ocultar. Pero vamos a eso, no solamente en la parte de fondo, también en la parte de forma. Es correcto. Hay señores a los que los exhiben ahí desde que los captura un policía en el barrio hasta que lo llevan del pelo a someterlos a los estrados judiciales y hay otros señores que con una discreción de embajadores y de cancilleres les tratan como con un tratamiento diplomático al más alto nivel y les llevan ahí muy protegiditos y tapados con chumpas y con gorras y los meten por el traspatio para que las cámaras no vayan a cometer la barbaridad de alcanzarles. Es correcto. Y usted ha dicho algo bastante importante y esto me recuerda a lo siguiente. ¿Hasta cuándo se hace el reclamo? Porque se está exhibiendo a las personas públicamente como supuestamente haber cometido un acto delictivo hasta que muchas personas de poder político y económico fueron exhibidos de esa forma. Hasta ese momento el Congreso Nacional emite una decisión o discute en su seno que estas personas no deben ser exhibidas. Mientras tanto si exhiben a los robagallines ¿qué importa? Que se los lleve el río. Así es. Ahí no hay ningún problema. Qué horror. Qué horror. Todas esas injusticias y muchas otras son las que hay que cambiar en este país con una nueva generación, con una nueva visión, con un nuevo liderazgo. Vamos a una pausa doctor Díaz. En breve retomamos la plática. Vamos a la pausa. Un minuto para los mensajes. Doctor Díaz, la Maxi ha estado en Honduras tres de los cuatro años para los que se firmó el convenio inicial. Más o menos un recorrido del 75% del camino diseñado. ¿Cómo lo evalúa hasta lo que llevamos? Yo lo evalúo con mucha positividad. Creo que la Maxi ha estado cumpliendo las funciones por las cuales vino a Honduras y desde mi punto de vista debe quedarse por lo menos un periodo más porque creo que su accionar ha sido altamente positivo en el combate a la corrupción en el país. ¿Un periodo de cuánto tiempo? De por lo menos otros cuatro años más. ¿Qué hace falta? ¿Dónde necesita pisar el acelerador? Yo creo que necesita que el estado de Honduras le apoye más fuertemente. Por ejemplo, el tema de la ley de colaboración eficaz me parece que es fundamental para el trabajo de la Maxi. La derogación de la ley de secretos oficiales me parece que es importantísimo también para que la Maxi pueda llegar a sectores donde nunca ha llegado con sus investigaciones. Y en el estilo de la Maxi criticado recientemente por el Consejo Hondureño de la empresa privada de anunciar con bombo y platillo nombres, datos, cifras, etcétera, etcétera el día que lleva a los tribunales. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es un... digamos que es un estilo que podría ser cuestionable, pero en las circunstancias de Honduras, en las circunstancias del país es parte, digamos, de la conducta política o de la conducta que exhiben todos los personas del Estado. Cualquier persona, cualquier funcionario del Estado hace un montón de publicidad en base a las cosas que hace. Entonces, yo creo que no es nada diferente a lo que realizan día a día. Por ejemplo, el Ejecutivo hace un montón de acciones y las publicita. El Congreso Nacional hace un montón de acciones y las publicita. Pero considera que no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo decir que el Ministro de Salud fue a un lugar a untar una pila de abate para evitar los zancudos a que un señor anuncie que está llevando a los tribunales por la comisión de un delito así de gordo. Así es, así es. Son cosas diferentes. Lo que quiero decir es que no es de extrañar que esas cosas ocurran en el país porque es parte de la dinámica social. Puede ser cuestionable el hecho, pero digo, es parte de la información que la gente tiene que saber. también, porque es parte de la información que la institución está haciendo en el país como parte de sus funciones en Honduras. En cuanto al caminar del Poder Judicial, ya me dijo usted cómo valora a los asesores. El que está siendo asesorado, el sistema de justicia de Honduras, en estos tres primeros años de la Maxi, ¿ha caminado lo suficiente? ¿Ha aprovechado esa asesoría? Creo que hace falta todavía que aproveche más la asesoría de la Maxi. Pero yo creo que si uno valora lo que está ocurriendo en el país, es de las instituciones que más lo ha aprovechado. Y pongo el ejemplo porque a raíz, por ejemplo, de la presencia de la Maxi, tenemos un circuito de jueces anticorrupción, que eso es algo bastante novedoso y bastante importante. Y es un tema en donde el Poder Judicial había estado muy corto, por decirlo así, en forma muy popular, en su accionar, puesto que estos tribunales no habían sido conceptualizados dentro del Poder Judicial. En ese sentido, creo que es importante. El tema también de cómo fueron seleccionados, creo que también son aportes que la Maxi ha hecho en el país y que fue un proceso aunque muchos lo han criticado porque creen que no ha sido lo suficientemente puro, digámoslo así, pero creo que también los aportes de la Maxi fueron bastante importantes. Entonces, creo que sí lo ha aprovechado, ha aprovechado también en temas de capacitación, ¿verdad? Y lo cual me parece muy, muy importante. Que puede aprovecharlo más y mejor, me parece que obviamente siempre existe la tendencia de mejorar, eso siempre es posible. ¿Por qué se extradita? Porque el Estado hondureño ha sido incapaz de juzgar a esas personas que han sido los varones de la droga o varones del crimen organizado. Si Honduras hubiera sido posible llevarlos a los tribunales, no necesitaríamos una extradición. ¿Se hace algo para resolver eso? Creo que no se está haciendo nada, creo que nos estamos conformando con que se los lleven a los Estados Unidos y aquí estamos trabajando en los otros temas, pero en casos así de esa naturaleza creo que no se está haciendo lo adecuado para provocar la institucionalidad que posibilite que todo ciudadano, independientemente de su poder político y económico, sea juzgado en el país. ¿Todas las solicitudes de extradición se conceden? La gran mayoría. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, que hay satisfacción digámoslo así entre comillas por lo que está ocurriendo en el sentido pues de que se considera que estas personas deben ser juzgadas en otro país y que por ende no se tiene mayores complicaciones con otorgar la extradición. Tengo una caricatura para usted doctor Díaz que estoy firmando aquí y la comparto con los espectadores con el ferviente deseo de que a los espectadores les parezca bien que he hecho justicia y por supuesto con el deseo de honrar su presencia hoy en el estudio de Canal 5 el líder de la televisión nacional. Deme por favor su sentencia señor juez. Bueno, la verdad es que ante esa prueba indubitable yo creo que ya no va a ser sujeto de ningún tipo de demanda. Ya, pónganos en serio por favor por lo menos un minuto. ¿Qué le parece el obsequio? Pues me parece muy agradable en primer lugar. Me parece que es una obra bastante importante. Creo que su mano de verdad es prodigiosa porque es capaz de captar la esencia de una persona y reproducirlo en una caricatura lo cual me parece que es un arte que domina la perfección y que es un dotado en esta materia. La gloria es para el Señor. Le agradezco mucho y definitivamente que... La gloria es para Dios que Él sea alabado siempre. Gracias doctor Díaz por su presencia con nosotros. Responda mis últimas inquietudes por favor con una sola palabra. Entre lo justo y lo legal ¿por dónde decide usted? Lo justo ¿Para qué sirve tener una Temis sin venda? Para que pueda ver lo que ocurre dentro de la sociedad y tome la mejor decisión. ¿A qué le tiene miedo? A nada. ¿Cómo se define mejor la justicia hondureña? En proceso de mejoría. ¿Qué dirá usted ante el juez supremo del universo cuando le toque? Aquí estoy. ¿Cómo califica nuestra constitución? Muy bonita. ¿Cuál ha sido la violación más flagrante de la constitución de la república? El golpe de estado del 2009. ¿Cuáles son las consecuencias de la justicia? Que no siempre va a estar satisfecha una persona con la resolución que tomó el juez. ¿Qué es la misericordia señor juez? Bueno, ser compasivo con la persona que más lo necesita. ¿Cuál ley hace falta? La ley que posibilite que todos seamos felices en la sociedad. ¿Se ha pasado algún semáforo en rojo? Sí. ¿Eso es una infracción a la norma? Así es. ¿Cuando se pasó el semáforo en rojo ¿lo castigaron o quedó impune? Me castigaron. ¿Quién o quiénes deberían estar presos? Los que cometan cualquier acto en contra del pueblo. Gracias doctor por haber estado con nosotros. Muchos éxitos en sus funciones. Muchas gracias a usted. Puede regresar cuando quiera sin avisar. Así lo haré. Lo tomaré en cuenta. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. El abogado Mario Díaz coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán ha estado con nosotros aquí este domingo. El programa llega a su minuto final. Les agradezco a todos. Les espero el próximo fin de semana. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.